A partir del decreto 032 del 17 de marzo, en el cual se declara que en el municipio de El Tarra la emergencia sanitaria ha tomado medidas muy necesarias para combatir el virus en la población. Hemos tomado una medida que es el aislamiento obligatorio como tal, restricción de la movilidad tanto en el sector urbano como en el sector rural también, casi la suspensión total de actividades económicas como tiene que ver el cierre de establecimientos públicos como son las tiendas, como son los billares, como son las discotecas, hay también el cierre de salones de belleza y así sucesivamente se ha venido haciendo una restricción bastante considerable para tratar de darle cumplimiento a estas medidas decretadas. De la misma manera también se ha tomado medidas de prevención como la articulación en diferentes puntos de control. De manera que hemos avanzado con varias medidas que nos han dado hasta el momento unos resultados muy importantes. También hay la restricción de todo evento que sean pues digámoslo así actividades religiosas, actividades culturales, todo esto se ha llegado a un término de cumplimiento en un 95%. Igualmente medidas de prevención y articulación de autoridades en las vías secundarias a la municipalidad.